Música Los primeros días es verdad que teníamos muchísimo miedo, no sabíamos pues cómo afrontar la situación, qué pautas había que llevar y la verdad es que cuatro primeros días nos quedamos en casa. Después decidimos dar ahí un cambio, reinventarnos, empezar a hacer servicio a domicilio y la verdad es que ha sido pues un poco la llave que nos ha hecho que siguiésemos arrancando con nuestro negocio día tras día. La experiencia que hemos sacado pues principalmente la confianza con nuestros clientes, muchísima humanidad, esa sensación de confianza a la hora de llevar el producto a casa, que ellos viesen pues que realmente podían confiar en nosotras, que las medidas de seguridad ante todo iban lo primero y ante todo dar el servicio de que la gente pudiese estar ahí en casa, que tuviese todos los productos de primera mano por parte nuestra y sobre todo ante todo pues el transmitir unos clientes a otros que estábamos aquí, el trabajo que estábamos haciendo y eso ha hecho la verdad que nos empecemos súper bien en esta situación. Música Nos vendemos especialmente de todo porque somos una tienda gourmet como bien sabéis, lo que pasa que al reinventarnos, al hacer servicio a domicilio pues decidimos meter frutería, panadería, servicio de limpieza y luego es verdad que estos días pues ha pillado el día de la madre, muchísimos cumpleaños que ha habido por medio, entonces bueno pues hemos hecho cestitas de regalo que hemos llevado hasta incluso a la persona privilegiada que la iba a recibir, si ha sido cumpleaños le hemos cantado hasta incluso cumpleaños feliz, nos hemos hecho fotos para mandárselas a la persona que se la mandara, la verdad que creo que hemos hecho una labor que a nosotras mismas nos ha gratificado muchísimo, pero sobre todo pues darle la ilusión al cliente para que recibiese esos detalles en casa con la mayor alegría. Música Es cierto que nos hemos unido, hemos puesto nuestros negocios en marcha con la mayor seguridad, ante todo la limpieza, la higiene, creándole a nuestros clientes que cuando abriésemos de nuevo las puertas de nuestro establecimiento contasen con todas las medidas y sobre todo y ante todo pues que el pequeño comercio ahora más que nunca hemos podido valorar que da luz a la ciudad, que pasear por las calles de Ciudad Real pues nos desilusiona con todas las presiones y los escáparates apagados y que ahora más que nunca tenemos que valorarlo, tenemos que venir al pequeño comercio, tenemos que valorar ese trato personalizado y sobre todo los puestos de trabajo que podemos dar desde el pequeño comercio que eso es fundamental. Música Música